Se acabó la partida tan pronto ¡Muerda el polvo! ¡Aún te quedes toco por repartir! Cuando tienes una plaga, llamas al exterminar ¡Vamos! 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 ¡Ya te hago una falla! ¡Apécil! ¡En equipo! ¡Mira que no aprende! ¡Encantado de ti! ¡Me estás dando! ¡Ya adiñaste! ¡Nos envolvimos! ¡Con su cuerpo! ¡Es que no es conveniente!